Es importante que los padres asuman que su hijo preste el servicio militar de una manera patriótica, porque no es fácil dejar ir al hijo, pero si uno sabe que es por algo bueno, créanme que lo van a ayudar a formar, a terminar de formar la disciplina que va a tener. Hoy en día los peligros son mucho menores, los padres le tienen mucho miedo al peligro, a todo lo que pueda ocurrir, que lo vayan a mandar a algún sitio donde su vida pueda verse afectada, etc. No hay que pensar en eso, hay que pensar que se está haciendo algo importante para nuestro país, que su hijo está siendo el protagonista de un servicio que es necesario, que en las naciones desarrolladas los jóvenes lo prestan. Y no solamente él presta un servicio, sino que le prestan un servicio a él. Su hijo puede aprender muchas cosas, puede aprender mucho sobre disciplina, sobre formación, sobre trabajo en equipo, muchas cosas puede aprender. Y si usted, papá y mamá, lo asume bien, su hijo lo va a asumir bien. Muchos padres lo asumen con temor, con inseguridad, con pereza, no quieren que el hijo se vaya, quieren que el hijo se quede con ellos siempre. Y no, los hijos hay que soltarlos, es importante que aprendan a vivir su vida y que aprendan a ser autónomos. Y qué mejor oportunidad que esta.